Yo presto servicios como tal en la Oficina de Atención al Ciudadano. La Oficina de Atención al Ciudadano en este momento cuenta con servicios de Secretaría de Educación, Infraestructura, Valorización y todo lo que se radica como tal aquí en la sala, direccionado a todas las dependencias de la Alcaldía. El trámite al seguir cuando llega un ciudadano o un usuario, como se dice actualmente, es recibirle un derecho de petición, leer el oficio, mirar para qué dependencia está direccionado y dependiendo de la dependencia que está direccionado, así mismo direccionarlo a la dependencia competente que le corresponde dicho trámite. Como tal se le explica al ciudadano que el tiempo para un derecho de petición como tal es de 15 días hábiles y se le deja como tal en claro que de acuerdo al tipo de solicitud que se realice puede tardarse un poco más de 15 días hábiles. En este momento me encuentro en el CUAP, en la sesión de educación solicitando un trámite para anticipo de cesantías. Al llegar aquí sí, la chica me atendió rápido, afortunadamente, y ya estoy llevándome la constancia de que fue aprobada mi solicitud. Excelente, un servicio muy bueno, una niña muy atenta, sonriente, muy amable, la oficina muy amplia, despejada, rápido servicio. El horario de nosotros que manejamos aquí en Ventanilla Unica de la Alcaldía es de 8 de la mañana a 5 de la tarde jornada continua. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.